FUERA DE CONTROL FUERA DE CONTROL Si se le da cuenta que la vida es corta Puede ser que dure menos que esta canción Y va lo importante que son ciertas cosas Si no se preocupara por tener la razón Si no se importara por hacerse el ropa ¿Qué vida tendría? Si no prefieren estar en otro lugar No creo que tampoco le sirva O sería como eso, me diría como te Que contento viviría Si no se esforzara por hacerse el normal ¿Qué vida tendría? Es mejor estar FUERA DE CONTROL 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 No sería como eso, me diría como te FUERA DE CONTROL 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 ¡Adiós!